Rallados, justamente habló Tonatiu Mejía sobre quién estrenaría junto a Rallados el nuevo estadio. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Uno de los equipos que tienen las agendas más complicadas. No solo eso, sino que además algunos de sus jugadores estelares vienen o para esas fechas tendrán o habrán tenido su reciente participación en la Copa América. Y bueno, no podemos descartar a ninguno, pero efectivamente ese nivel de equipos son los que se complican más y que puedan visitarnos.